Héctor Navarro es el Secretario de Seguridad de Luján, todo esto sucedió en pleno centro de la ciudad, es un verdadero horror. Y lo tenemos en línea para preguntarle algunos detalles, sobre todo referidos a cómo se vivió esto en plena calle. Navarro, ¿cómo le va? Lorena Toso lo saluda aquí en QM Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes Lorena, mucho gusto. Bien, bien, gracias. Bueno, como hemos recibido la noticia o este hecho, la verdad, tan lamentable, tan triste. Más aún, siendo a la vista de todo el mundo una cosa horrorosa, realmente inexplicable. La verdad, que suceda este tipo de hechos nos conmueve, nos conmueve a todos porque realmente, bueno, y aparte de la manera que sucede, que es sorprendente realmente. Navarro, nos imaginamos que tratándose de un lugar céntrico, haber ocurrido a plena luz del día, seguramente con muchísima gente que además estaba viajando en ese mismo colectivo del que se bajaba la víctima, debe haber habido inmediatamente testigos para poder dar cuenta de cómo fueron los hechos, de cómo ocurrieron, de cómo sucedió esta agresión. Se pudo resolver rápidamente, ¿no? La escena del crimen y saber exactamente cómo habían sido los hechos. Sí, o sea, los motivos realmente, digamos, bueno, se saben y porque no son oriundos del partido de Luján y siempre cuando la gente, cuando ocurren cosas y la gente de Luján, siempre uno puede recabar un poco más información. Sí, sí, ya fue a la vista de todo el mundo que circulaba por la arteria ahí, Humberto y San Martín, que son dos calles céntricas, plenamente céntricas de Luján y en el lugar que sucedió. O sea, realmente, sí, sí, fue a la vista de mucha gente. Lo que pudimos nosotros rescatar es que en realidad ella se dirigía a la casa de una amiga, hacía aproximadamente 15 días que estaban separados como pareja, tienen hijos en común también. Y, bueno, ella se dirigía a visitar a una amiga y él se ve que tenía informaciones y, bueno, ella había hecho una denuncia también, estaba en tratativas con el juzgado de paz, con el juzgado de paz para hacer la restricción perimetral ahí en Exaltación de la Cruz. Bueno, todavía no le había salido eso y, bueno, la pareja, digamos, estuvo atento a poder verla y lo que sucedió, bueno, fue tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que uno intenta, de alguna manera, comprender la psiquis de una persona que toma una decisión de esas características, primero asesinar a su pareja, luego suicidarse. Es absolutamente incomprensible, ¿no?, algo de esta naturaleza. Ahora, usted recién relataba el hecho de que no son oriundos de la ciudad, pero sí se había realizado una denuncia, o por lo menos esto es lo que trascendió hace unos tres meses. ¿Esta denuncia sí fue realizada allí en la localidad de Luján? ¿Ellos vivían ya hacía más tiempo o no? No, 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 fue en Exaltación de la Cruz, la denuncia se hizo, bueno, por violencia de género, pero fue en el partido, ellos vivían, son de Parada Robles, que es una localidad que está continua a Torres, que pertenece a Luján, que es una localidad también de Luján, Torres, donde ella trabajaba ahí en Torres. Sí. Y bueno, Parada Robles es partido ya de Exaltación de la Cruz. De Exaltación de la Cruz, claro. Con lo cual, digamos que todo lo que tenía que ver con el cerco perimetral, con la posibilidad de que no se acercara este sujeto a quien después fue su víctima y demás, correspondía a la justicia de otra jurisdicción. ¿Ustedes no tenían información sobre este hecho? No, no, no teníamos ninguna información, incluso nosotros pasó una hora de tiempo aproximadamente, ya él había fallecido, que no sabíamos quién era, porque no, y después encontró un documento dentro de una mochila, y bueno, ahí comenzamos a saber quién era y recabar algunos datos más. Él era un trabajador del campo, él estaba ahí en las inmediaciones entre General Rodríguez y Pilar, un hombre, digamos, seguramente acostumbrado a usar cuchillo, a portar este cuchillo, porque no sé si era peticero, tomaba caballos, bueno, un poco era esa la tarea de él, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, lo que hace y después lo que hace él con él. Con él mismo, ¿no? Con él mismo, exacto. Sí, sí. Es algo, nosotros lo pudimos divisar, porque nosotros tenemos un centro de monitoreo, y pudimos divisar y nosotros dimos parte rápidamente, más allá de los vecinos, que fueron, o sea, que lo vieron, todos, llamamos muchísima gente, la ambulancia se hizo presente enseguida, bueno, él ingresa fallecido al hospital y ella fallece unos minutos después, ¿no es cierto? Claro. Navarro, lo que usted mencionaba acerca de la posibilidad de que este hombre supiera cómo manejar cuchillos y demás, ¿fueron certeras las heridas? Totalmente. Le propina a su expareja como las que se ejecuta él mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es decir, que sabía lo que hacía con esos cuchillos. No, no, es este, sí, sí, no, no, no quiso lastimarse y llamar la atención. Realmente sabía lo que estaba haciendo el hombre, sabía realmente lo que hacía hacia su pareja y lo que hacía con él también, porque darse una puñalada de esa índole en el medio del pecho, tocándole, rompiéndole el corazón y demás, bueno, es algo tremendo, ¿no? Sí, sí, sin duda que el hombre era baquiano en eso, el hombre era baquiano, la verdad que sí. Navarro, en estos casos claramente imagino que habrá actuaciones judiciales y demás, pero es una causa que termina cerrándose rápidamente, están los responsables, hay dos víctimas, no hay más responsabilidades hacia ningún otro lugar. Es una tremenda tragedia y un horror, pero hasta allí llega la investigación y se cierra esta causa. Sí, sí, porque realmente si bien hay un promotor, digamos, del hecho, pero ese promotor no existe más tampoco, o sea, que en realidad se comienza y se cierra realmente, o sea, habrá que buscar, no sé, motivos, habrá que ver el tipo de familia que tenían ambos. Sí, sobre todo pensar en los chicos, ¿no? Porque esos chicos ahora no tienen ni mamá ni papá. Exactamente, así de golpe y porrazo quedar los dos huérfanos, o sea, que bueno, es realmente tristísimo, ¿no? Pensarlo es una cosa que no cabe mucho en la idea de cada uno, ¿no? Porque realmente no hay muchos casos de estos, sabemos que hay suicidios, sabemos que hay... Pero bueno, muchas veces ocurre esto que el agresor mata al que tiene enfrente y después quiere suicidarse, pero queda herido o intenta y no lo hace. Bueno, pero bueno, en este caso fue muy decidido, o sea, muy traumático, ¿no? Si bien la pareja no vivía, no eran oriundos de la ciudad de Luján, eran de Exaltación de la Cruz y estos hechos ocurrieron en Luján, quiero preguntarle de todas maneras si ustedes tienen o trabajan con índices en cuanto a femicidios o a violencia callejera o este tipo de episodios. ¿Es algo absolutamente atípico o anormal o han tenido algún caso grave que pueda haber ocurrido, a lo mejor no en el medio de la calle como en esta situación, pero sí en territorio de Luján? Mire, le digo, en caso de confrontaciones, nosotros hacemos estadísticas de todo tipo, ¿no? De todo tipo hasta del cuento del tío, secuestros virtuales, nosotros llevamos todo, pero de este hecho de esta naturaleza no tenemos en Luján, no hemos tenido, sí, intentos de suicidio, intentos, bueno, homicidios, pero este tipo, digamos, de hecho, no realmente, por lo menos el que yo conozco, que hace mucho que vivo en Luján, soy nacido en Luján, o sea, hemos tenido, o sea, crímenes por ahí emocionales, pero que no han llegado a ser completamente investigados o completamente esclarecidos. Sí, esas cosas han ocurrido, pero este tipo de cosas así, de cuestión de minutos, es algo realmente, no sé... Extraordinario, fuera de cualquier concepción. Yo le quiero agradecer, Navarro, este rato de conversación, nos imaginamos que debe ser una jornada de mucha conmoción para los lugareños, para toda la gente de Luján y sobre todo para la gente que vio en el momento en el que ocurrían los hechos lo que estaba pasando allí en pleno centro. Gracias por haber hablado con nosotros. No, por favor, yo tengo mi oficina en el hospital, justamente tengo mi oficina en el hospital y, bueno, y, o sea, viví los hechos rápidamente desde que llegaron al hospital, ahora permanecen en la morgue, hasta tanto se termine la autopsia y demás, y bueno, pero sí, realmente hemos estado atrás de un montón de cosas, más allá de lo nuestro y de lo diario en Luján, así que, pero bueno, le agradezco esta nota y a sus órdenes, para lo que necesiten. Muchísimas gracias, un abrazo desde aquí, desde QM Noticias. Hasta luego.